Pues hola a todos, bienvenidos a mi canal. Pues aquí nos encontramos en el aeropuerto de Houston, no pude grabar cuando salí del paso, pero vengo a visitar a mi hermana y la voy a sorprender. Estoy hablando medio bajito, espero que se escuche porque está bien callado aquí el aeropuerto, bueno aquí donde me viene a esconder. Me fui del paso a las 5 de la tarde, salí del trabajo a las 4, me fui a la casa a cambiar y por la maleta y todo y luego me trajo de volar, el aeropuerto me llevó. Llegué a las 4 y media y luego, lo bueno que no había tanta gente en el TSA y luego pasó. Cuando llegué al gate, todavía estaban abordando, estaban en la letra A y yo era B. Tardamos una hora con 15 minutos en llegar aquí a Houston y aquí tengo que esperarme dos horas, entonces de aquí ya voy directo a Chicago y de aquí sale el avión a las 10. Mi mamá tampoco sabe, entonces la tuve que bloquear del Facebook, del Instagram y todo porque subo historias, subo fotos y así y pues no quiero que vea. Ella me habló como tres veces y le contesté una vez y le dije, ay mamá, espérame, ahorita le hablo. Ahorita que estaba pidiendo un Wendy's, me habló mi hermana y me dijo, ¿qué estás haciendo yo? Y le dije, ah vine a Walmart a comprarle un chora a gordo, estaba mentirosa y Dios me perdoné. Pues ya me compré Wendy's a Chicago, llego a medianoche. Muchachos, muchachos. Tengo como nervios, tengo nervios de que es que es un show, pero para no hacérselas tan largas. Voy a llegar a Chicago a ver cómo le hago para irme al centro de Chicago y luego allá agarré un hotel, porque si no me tendría que quedar en el aeropuerto, pero son siete horas no más. Bueno, sí, siete horas que amanezca. Para llegar a Springfield, que es donde vive mi mamá, tengo que agarrar el Amtrak, que es un transvía. Entonces el tren salía a las siete de la mañana, a las una de la tarde, a las cinco de la tarde y a las siete de la noche creo. Entonces en lo que yo me decidía si venía o no, pues perdí el de las siete de la mañana, soy yo si me iba a quedar en el aeropuerto hasta las siete de la mañana o seis para agarrar el tren de la ciudad e irme a la estación de Amtrak, que está en downtown, que está a 20 minutos del aeropuerto. Pues ahí me tienen tratando de averiguar y tuve que agarrar el de la una. Entonces lo que hice fue agarrar un hotel, agarré un hotel y pues está en downtown porque está a la vuelta de la Union Station. Yo como a dormir un ratito en el avión para agarrar pilas, para andar pilas, para andar pilas, para andar así como que sé andar en Chicago, pero no sé ni maíz, palomas, no sé nada. Pues a ver cómo me va, pero por lo pronto vamos a comer porque tengo mucha hambre. Tengo que estar pendiente porque cambian de gates. Ya vamos, me llegó un mensaje que íbamos a empezar a abordar a las 9.35, entonces aquí ya estoy haciendo mis chivas para irme para allá. Vámonos hacia el movimiento. Vean, pues ya llegué al hotel. Mañana se los enseño porque llegué ahorita como a las, no sé, como a la una y media, una quince por ahí. Ay, coluna quince, ya son las, ya van a ser las tres, llegué a las dos con diez minutos. Afuera del aeropuerto estuve esperando a Lyft y bueno, pues ya me voy a dormir, ya son las 2.55 de la mañana. Mañana será otro día. Ya les puedo platicar poquito más. Bye. Ya amaneció, ya son las 9.00. Ay, anoche llegué y estaba toda ida porque era, pues ya era madrugada. Y este, bueno, pues ya, este, no quiero gritar mucho porque no sé si se oye para los otros cuartos, pero parece que es cemento y no es como chirac, entonces estoy aquí analizando la estructura, la estructura. Pero, pues déjenme les muestro rápidamente el cuartito que renté. Esta es la puerta, entonces aquí entra, me voy a poner aquí en la esquinita, pero aquí está la tele y luego la lamparilla esa, esa decoración. Y luego es la queen y luego tiene este closetcito, este, está la plancha, caja fuerte y luego aquí está el baño y luego, y luego, pues dan jabón de manos, dan toallitas que no, no olían feo. A veces me toca que huelen como a viejas, había dos chiquitas y había, pues así bastante toalla. Y este es el baño, está grandecito, este, ahorita son las 9.15 creo y mi mamá ya está, ya fue por mi hermana. Mi tren sale a la una, sale a la una, pero ahorita me voy a ir a husmear aquí en el centro. Lo bueno es que ya es de día y me siento más como confident porque anoche sí estaba tenebroso. Estaba bonito y todo, pero sí estaba tenebroso. Quiero ir a buscar a un CDS, un Walkers, no sé qué hay aquí, un Dollar Tree para comprar pasta o barras de jabón y no, no había eso. Eh, spray. Oh, ahorita voy a ir al, está a 6 minutos caminando, el, se llama Starbucks Reserve Roastery y es un Starbucks de 5 pisos. Entonces pues vámonos, let's go. De una vez les muestro el hotel antes de irme y me gusta para unas fotos, pero a ver quién, a ver cómo le hago. Está ese collage y luego acá está el lobby y está como hippie, está bien bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues vámonos. ¡Ay, tengo miedo! Estoy ganando buscando un Dollar Tree o un Family, un Family Dollar, un Dollar Tree algo y salgo así del hotel y le doy vuelta así para la derecha y lo que está enseguida es un CDS. Y yo, no puedo lavar la boca. No, pues guau, un CDS de dos pisos. Ok, me voy a apurar, aquí ya encontré spray, la pasta, el mouthwash y todo eso. Y lo voy a ir a dejar al hotel aquí rápido, miren. Aquí está mi hotel. Este que estoy ahí, este, los letros rojos, ese es mi hotel. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.